¡Suscríbete al canal! 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 No te iba a cambiar, a mejor pensó que iba a cambiar, pero no. Genesex, ojo. Es bicho, vamos a hacerle un Focus Blast. Igual ya va a morir Jinx. ¡Oye más rápido! ¡Oye más rápido Jinx! No te creo. Ok, es Booksteel. Puedo hacerle... Es que no tengo nada. En sí no tengo nada para golpear a este güey. Igual con el buen ataque que tengo. Y la habilidad más rápido puede hacer un Liquidation y lo mato. Sí, era obvio que le quedaba un poquito de peso. A Wissing. Es Veneno Fanta... Veneno Hada. Qué mamá. Tengo que hacer chiste, disculpe. Pues vamos a Gigan. Y vamos a hacerle... Un más Kway porque es Veneno. Creo que el ataque de tipo Tierra es el que invoca... La Lena. Creo que sí. Igual se va a retirar, o sea... Yo digo que sí se retira el combate. Como que vamos a poner GG. Y a lo mejor hacemos otro combate de otro estilo. Sí. Aunque... También Dinamoxizó. Pero yo digo... O la aguanta. No. Sí. El ataque de tipo Roca es el que invoca la arena. Vamos a hacerlo para que aparte ese Staff... Y invoca la arena que eso aumenta la defensa de los tipos Roca. Por si no lo sabían, cuando hay arena, tormenta arena. Y tenemos una defensa especial suya. No podemos hacer esto. Vamos a hacerle... Vamos a acabar, no importa, vamos a acabar. Llueve. Y yo digo que lo mato ya con... No. Me mato. ¿Qué hizo? Strange. Este... Rayo extraño. No sé. Que más... Todo es más rápido que él. Vamos a meter esto para no... Tiene... No sé si estoy de ataque. Pero eso muere. Explosión. En el momento de que haga explosión me mata a mí. Y ya con que me haya matado a mí ya gana. Porque pues... Así que ya. Peleamos. Y vamos a hacer un combate más extra. Pero no de esto. Vamos a meter... Ehm... Uno... ¿Qué me apetece? Vamos a hacer... Un uno contra uno. Y... Y ya. No, pero random. No contra uno random. O sea, tampoco es necesidad. No. No, no puedo. No. No, mejor así lo dejamos Y obviamente si por favor Si dejan este video con muchos likes Y mucho apoyo, mucho amor Y obviamente suscríbanse Si también no estoy viendo por primera vez Suscríbanse al canal Y hacemos combates Y a lo mejor les digo Es una idea que si quieren pelear contra mi Que tampoco soy un capo en esto Pero si quieren pelear contra mi Comenten este video Y aparte síganme en mis redes sociales Que es Twitter o Instagram Que ahí se pueden comunicar conmigo O sea ya directo Y ya quedamos un día Grabamos y peleamos Y lo subimos al canal Peleando con suscriptores Así que nada por favor Dejen su like Suscríbanse mucho Y nos vemos con más Chayito